No es un hombre con talento que domina el bien y el mal No es Lito y Cerni, mil siniestros, un perro natural Él no habla, sólo miente, también sabe amenazar Es un nurú intransiguiente cuando sale a recaudar Es un juez que prevarica, de floto mitifica Con el inmenso poder que le otorga el no saber Nada de lo que critica Esquita su guión, comienza a escupir palabras intentas Quizá el tributo ve y que solicitó brille con su esencia Esquita su guión, rechita el más bello de los poemas Papá de cara con marcha los billetes de la barcura Su opinión interesa, que sea buena o sea mala Nos produce el mismo feto y a los que no sienten nada Él comercia con los sueños y el culro de los demás En su particular rastrillo compra y vende sin piedad Es un juez que prevarica, de floto mitifica Pero lo lleva muy bien Que el público sea la ley El que te pone y te quita Esquita su guión, comienza a escupir palabras intentas Quizá el tributo ve y que solicitó brille con su esencia Esquita su guión, rechita el más bello de los poemas Bola de cara con mancha los billetes de la verbluenza A una prueba en su cocina nos hemos de someter Esperando esté inspirado y el cuchillo corte bien Le da igual si se ha quemado o si le huele muy bien La carne no se ha pagado y no se deben comer Esquita su guión, comienza a escupir palabras intentas Quizá el tributo ve y que solicitó brille con su esencia Esquita su guión, rechita el más bello de los poemas Bola de cara con mancha los billetes de la verbluenza Es un juez que prevarica